En la medida que, Checo, en la medida que tú y yo hemos recurrido, bueno, esto es algo ya de vida, que lo hacemos de forma cotidiana, pero incluso con las entrevistas que hemos hecho buscando, aparte de nosotros crecer también, utilizar este podcast como un recurso de, digamos, de información en busca de la verdad, no tener razón, como digo yo siempre, yo me he quedado con la boca abierta y cada vez voy entendiendo más lo que acontece, en algunos lugares muy específicos, que lo más tangible es, por ejemplo, la epidemia de obesidad, las adicciones, que tú no puedes dejar de comer, soltar un teléfono celular, la gente no interactúa, como pasa en ciudades como Nueva York, especialmente ciudades que son muy cosmopolitan o super metrópolis. Entonces, el mensaje es que me he dado cuenta con las entrevistas que hemos hecho en lo que comemos. O sea, a veces tú piensas que tú estás comiendo lo correcto por lo que tú puedes ver en el plato o tú puedes tomar en cualquier líquido, pero coño viejo, no tenemos la más fucking mínima idea o puta idea de lo que pasa del lugar donde sale esa comida o sea alimento, al supermercado, al plato tuyo o al distribuidor. Cuando estuve investigando, yo trato cuando doy los talleres y lo que voy a dar clases que me invitan, especialmente la parte de nutrición, yo nadie le enseño a contar calorías, sino le enseño a ver la comida como información. Información me refiero a la parte de que hay más aquí mucho y si la interacción que se inflama o no inflama, si te sientes bien o no, si te, si es anabólico o no, si te pones nítido, te cansa, ese tipo de cosas que era parte de dietética funcional. El asunto es que investigando para el último taller que yo di en Amsterdam, hace unos meses atrás, hay un principio que se utilizan muchos médicos holísticos. Dice que hay varios alimentos o lo que tú comes, lo que tú ingeres por la boca, la luz que tú te expones, el área que tú respiras y el agua que tú vas a tomar. Incluso una de las cosas que tú haces, y hago yo también, yo no lo hago tan frecuente como tú, pero yo sí lo hago para hacer ejercicio todos los días, es que tomo un agua rica en minerales y el mineral que yo utilizo es cualquier sal que no sea refinada. Investigando supuestamente las mejores sales, tengo una sal céltica, te das cuenta que prácticamente no ha sido nada refinado con los colores y la perdón, y la no uniformidad de esos granos. O a veces cuando voy a salina, compro una funda de sal, que es sal del malo, eso es del agua, secado, recolección, ese tipo de cosas. Pero aún falta tanto por aprender, y una de las cosas que más me ayuda a crecer es con quién me reúno, con quién converso, y más que la típica persona que se abandera porque se puso a leer en YouTube o en Google, es gente que ha vivido de la pasión de algo. Vamos a hablar en el día de hoy de la importancia del agua que tomamos, no tanto la importancia sino irnos más a fondo del tipo de agua, qué diferencia un agua de la otra, si es cierto que el agua embotellada hace daño, cuáles son los procesos que mantienen esa agua en su estado, idóneos para el ser humano en la forma que evolucionamos. Ante la contaminación, la sobrepoblación o el hacinamiento en ciudades muy pequeñas, las cosas que vemos hoy en día, que yo recuerdo en mi infancia, eran prácticamente impensables, eran como decir un futuro distópico, lo que lo estamos viendo hoy en día. Esa parte del agua a mí me apasiona muchísimo, incluso este libro de Salfix, o la solución del Salfix, del doctor Nicol Antonio, creo que se llama así, habla de la importancia y que muchas condiciones conocemos hoy en la salud, o me refiero, diagnóstico que tienen personas como fatiga crónica, falta de energía, incapacidad para pensar con claridad, inclusive hipertensión. Tantas cosas tienen que ver con la calidad o no del agua que estamos tomando. Así mismo es. Tú ves que en Europa se usa mucho el agua mineral, mientras que hay otra escuela, que es más o menos esa misma escuela de la gente que se va mucho por contar calorías y eso, que te dice que no, que la cantidad de minerales en el agua es insignificante, que también es lo mismo que dicen con el tipo de sales que nosotros usamos, que te dicen, no, que toda la sale es igual que lo que... Ah, bueno, yo viene todo el día, Gonzalo, te interrumpo, perdóname, porque te voy a dejar, dale para allá ahora. Mi querida amiga Giselle Moeses, que hace un buen trabajo, una chica que tiene muchos años guiando a la comunidad que hace ejercicio, ella estaba intermitiendo a un muchacho de que no lo conozco, creo que lo ha visto en redes sociales, que ella decía, ¿cuál es el asunto este de la magia de tomar agua en la mañana, Gonzalo? La persona dio una explicación que en realidad no fue muy convincente, para quien sabe la razón por la cual tiene que tomar ese agua con sal en la mañana, ¿tú me entiendes? Y nada, entonces, espero sucede algo, que por ejemplo, tú sabes que la mayor parte de la población tiene deficiencia de minerales, y es verdad que tanto la sal como el agua quizá en el gran... cosa, o sea, las cantidades pudieran verse como mínimas, pero todo se suma, ¿tú me entiendes? Y tú ves que la salud, uno de los temas de por qué la población europea tiende a tener una salud mejor que el americano, tiene mucho que ver con la calidad del agua. Incluso yo que he vivido en Italia, hay pueblos en Italia que prácticamente viven del turismo médico de agua mineral, o sea, gente que va a tratarse problemas de riñones y cosas así, porque son aguas minerales quizá que tienen ya concentraciones diferentes de minerales que ayudan a limpiar los riñones. Digamos que ayudan a equilibrar el cuerpo para que el cuerpo pueda sanar por sí solo, ¿verdad que sí? Exactamente. Tenemos nuestro experto en el día de hoy, al señor Leandro... Leandri Llames. Llames. Leandri Llames. Sí, sí. De Bayfront, que yo creo que ahora mismo es la única compañía de agua mineral en el país, ¿verdad? Creo que hay otra marca de agua, sí sé que existía la Santa Clara, que estaba en Villa Altagracia, en los 90, y cuando comenzó el oleaje del agua HOMOSI y la competencia, ya nadie le compraba su agua, porque se encontraba el agua HOMOSI más ligera, la estaban haciendo en fundita, llegaba mejor y entonces ellos quebraron, incluso parte de la maquinaria que ellos estuvieron en los 90, son parte de la maquinaria que hoy en día nosotros en la planta de Bayfront estamos usando, que la copiamos, cogimos su estructura y la copiamos para trabajar con nuestra agua mineral. Antes de tú seguir, yo quiero llamar un poco de ti, ¿por qué tú estás en esto? ¿De dónde viene esa pasión? Y luego tú nos vas a ilustrar de lo que tú has aprendido y para que nosotros, Francesco y yo, Chico y yo, y quien nos está escuchando, pueda partir de mañana cuando ve este podcast, ver el agua completamente distinta. ¿De dónde tú vienes? Cuéntame. Simón, mira, si te comienzo a decir de dónde yo vengo, no sé qué tiempo tenemos, pero un poquito largo, pero te lo voy a hacer de la forma más breve posible. Yo soy hirundo del kilómetro 22 de la autopista Duarte de la Guayiga. Mi papá era chofer de camión del SEA. Mi papá era el encargado de repartir el agua a todos los batalles donde no había agua. Entonces, él tenía un, el SEA le dio a manejar un catarey y con un tanque de 5.000 galones, él regaba agua. Yo era un bebé, había veces que él me llevaba. Luego fuimos evolucionando y mi papá fue, sabía tanto de agua y comenzó a venderle agua al granel a grandes industrias, de leche, industria de refresco. Entonces, cada vez que nosotros íbamos al laboratorio, antes de recibir el agua, cuando iban a recibir el agua, los químicos decían, ¿de dónde esa agua? Yo niño y a mi papá. Ah, mi papá decía, esa agua viene de Isamana, es un agua, un acueducto que se hizo en el 1928. Y le explicaban, entonces decían, guau, qué calidad de agua, qué agua más buena. Nosotros hasta los años 90 nos la tomábamos como llegaba de una llave que nosotros tenemos en nuestro patio, de una ventosa, porque eso era un campo de caña en los tiempos de Trujillo. Luego se convirtieron en finca. Mis familiares trabajaron en esa finca. Yo vengo de la familia Almonte y de lo Doñé y Llames, por parte de mi papá, que su papá era español. Entonces, comenzamos el negocio del agua. Yo salí del negocio del agua y me involucré en el negocio del transporte. Entonces, constituyo la empresa Transporte y Construcciones Doñé. Tuve un contrato con la empresa Bar Rigor en el año 2007, terminé en el año 2019, preparando los filtros para la presa del Yagal para que los ríos no se contaminen. Luego de ahí, cuando está terminando mi contrato, voy a trabajar con tubería de polipropileno. Entonces, conozco un señor boricua que me dice que necesita que yo le envíe de aquí de República Dominicana tapa de la botella de agua, la tapa de color azul. En ese entonces yo me iba a poner a recoger la tapa, pero dije, voy a hacer algo diferente. Hice un centro de diálisis en la independencia para que la persona, no me pagaran con dinero, pero si no, con 12 libras de tapa iban a darse una diálisis con eso. Entonces, por la burocracia de la medicina, que yo no soy médico, yo tenía una nefróloga, que no soy médico, no pude abrir el centro de diálisis y ya listo. Entonces, ¿qué sucede? Pero ¿cómo era la vaina? O sea, que la gente podía darse diálisis. Con 12 libras de tapa. Me iba a pagar con 12 libras de tapa y yo le iba a dar una diálisis. Entonces, esa tapa yo le iba a mandar a una empresa de Puerto Rico y esa empresa de Puerto Rico me iba a mandar tubería de polipropileno para desagüe. Entonces, un trueque para cambiar la humanidad, para limpiar el país. Yo siempre he trabajado con algo de limpieza del país. La gente recoge la tapa, no tiene que buscar dinero. Exacto, no tiene que buscar dinero, limpia, porque la tapa se recoge en donde sea. Entonces, tuvo el padre Villini y hay una alita de más de 200 personas para dializarse. Y esas personas no se pueden dializar porque están ocupadas toda la área. Entonces, no pueden ir en un centro privado porque no tienen la capacidad de pagar de dinero. Y tapa, están en toda la acera. Tú sales a la acera y recoges una libra, si quieres, de tapa. Entonces, yo le iba a poner a las personas y a los familiares que recogieran la tapa para que ellos siguieran una diálisis. Hacían un acto de, digamos, civismo por el país, limpiaban. Pero en vez de hacerlo, quizás por amor al arte, se ve la necesidad para entonces ayudar a recolectar y aportar a tu negocio y tú le devolvías con un servicio, lo cual era muy precario. Sigue siendo en la actualidad. Así es. Entonces, ¿qué sucede, Simón? Cuando quito el centro de diálisis, me quedó un sistema homo-si, que era que se necesitaba para el centro de diálisis. Yo vendí todos los equipos que trabajé con barris y senaves industriales. Le alquilé y dije, voy a venderle agua al barrio. Preparé mi infraestructura, preparé todo. Cuando comienzo, en el kilómetro 21, en el autopista Duarte, donde estamos actualmente. Luego vuelven los químicos y dicen, viejo, pero qué calidad de agua. Ahí está agua. Tus membranas te van a durar toda una vida. Yo compré membranas de la mejor calidad. ¿Qué es membrana? Las membranas son los filtros que usa el sistema homo-si inverso, que eso es lo que le quita los minerales y le quita la batería y te deja el agua neutra. Entonces, cuando te dejas el agua neutra, que tú tomas agua, el agua, en vez de hidratarte prácticamente, te deshidrata porque no va a tu célula. Tus células la rechazan. Por eso cuando tú te bebes dos botellitas de agua corrida, tú vas al baño inmediatamente, porque es que tu célula no la consume, no la absorbe. Entonces, ahí entran los minerales. Entonces, me acerco a experto. Bueno, tengo asesoría italiana. Bueno, fue de los primeros que me acerqué, fueron a personas italianas, porque veo que los italianos traen mucha agua de calidad y tienen gran conocimiento en agua. Busqué profesionales que han trabajado y trabajaban en la cervecería por más de 25 años. Y busqué personas del extranjero y armamos un equipo. Y comenzamos con un laboratorio también, con Halvin Epinosa. Comenzamos a buscar hacer el estudio del agua, hacer el estudio del agua, hacer el estudio del agua. Y en base a la tecnología italiana, dominicana y de la gente de Santa Clara, pudimos combatir la bacteria en el agua, dejándole todos sus minerales. El agua que toma mi hijo cuando nació, mi hijo, desde que nació con su leche, esa es el agua, bueno, desde la barriga, nació de 10 libras y tiene un cuerpo de un niño de 4 años. Porque para mí lo más importante que tenemos nosotros, los seres humanos, que usted lo dijo al principio, lo primero es el aire. Porque el aire, no podemos durar más de 7 minutos sin respirar. El que llega a 8 minutos sin respirar es un superhombre. Luego está el agua. ¿Quién dura más de 7 días sin tomar agua? No existen dos personas que no tomen agua en este planeta que está en vivo. Luego está la tierra, donde están los minerales, porque nosotros somos minerales. Nosotros consumimos todo lo que viene de la tierra. Fíjate, cuando consumimos algo que no viene de la tierra, se nos inflama el hígado. Cuando consumimos como harina, azúcar, cuando ya el hombre entra a la industria y manipula, a nosotros no influye. Y luego está el sol. La luna natural, viejo. El sol. Si el sol se aleja a un kilómetro de la tierra, nos congelamos. El sol no da vida. El sol no da vida. Entonces, nosotros estamos trabajando con uno de los productos más importantes para la humanidad. Déjame interrumpirte en algo, papá, espérate. Porque yo sé la posición que tú estás en este momento. Tú tienes tanta vaina para decir que quisiera como no pararte hasta mañana. Eso lo tengo claro. Pero fíjate, a mí me gusta como aprovechar oportunidades en tu discurso para crear reflexiones. ¿Reflexión? Y es que la gente está tan distraída en tanta mierda, loco, tanta basura, loco, que ni siquiera le interesa saber cómo el cuerpo humano trabaja. Y en una ocasión, que lo dije también estos días, no recuerdo en qué lugar fue, pero me recuerdo ahora, que en un curso que yo cogí de medicina funcional, de una vaina de cardiología, un doctor cardiólogo muy famoso que en el mundo tiene muchos libros, es un médico convencional para hacer medicina alternativa, le preguntaron que por qué no escribí un libro de nutrición. O sea, que hay muchos libros. Tú encuentras libros de este tamaño de nutrición. Dice, viejo, eso no es tan complejo. Tú necesitas simple y llanamente alejarte más de la ciudad y lo procesado y buscar la naturaleza. Todo aquello que viene de una fuente artificial o procesado, tu cuerpo lo va a rechazar. Pero la gente es tan coñazo, que estúpidos son locos, que se comen cualquier cuento. Cada quien es responsable de sí mismo. Pero la salvación es individual, papo. Pero, o sea, donde viene todo esto es, o sea, fíjate, y esta es la parte que a mí como que me apasiona, porque lo que yo quiero es que con esto que estoy diciendo, la gente entienda la importancia de lo que tú le vas a decir a ellos. Porque como quiera, te van a escuchar a ti y van al peor enemigo del ser humano que al Google para validar lo que tú estás diciendo. Pero automáticamente van a encontrar en Google algo que está pasosinado por la industria para justificar y decir que lo que tú estás diciendo no es cierto y que incluso es dañino para la salud. Como pasa con todo. Por ejemplo, ¿cuál es el antídoto a esta luz artificial? O sea, esto es algo que no hace daño. Pero todo que no hace daño, que es artificial, tiene un suplemento. El suplemento o la solución o el complemento de esta mierda artificial, ¿cuál es? El sol. La luz natural. Sí. Pero tú vas a la playa y es una vaina que a mí me da, me da, es una vaina como que me desalienta. Yo veo a los papás con todos esos carajitos, que antes que hablo en la playa, loco, le meten un betún de químico en el cuerpo. Sí, sí, sí. Primero de la baña. Pero no, no, pero primero el químico. O sea, le meten, o sea, supuestamente para protegerle, tú le pones un químico que causa trastornos hormonales, luego tendrán micropenes, las niñas tendrán problemas de menstruación, porque eso se queda en el cuerpo. Sí. Y entonces le ponen encima una camisita hasta aquí. Entonces tú ve el carajito, ya adolescente, con tetita, tetica, la niña con menstruación muy... O sea, la gente no cuestiona. Entonces esa misma gente se va a un tour para Bahía de las Águilas, pasa por el lago Enrique y lleve 15 carajitos en cuero bañándose a los dos o del mediodía, que no le da ni gripe, viejo. Sí. Flaquito, con energía, no tienen trastorno, no tienen nada, viejo, pero la gente no se cuestiona. Fíjate como tú dices, lo que tú dices, cuando tú tomas un agua artificial, o un agua que no tiene su contenido, por el cual nosotros evolucionamos con esa exposición, esa agua natural, tu cuerpo, ¿qué hace? Se inflama. Lo mismo pasa con los alimentos, ¿qué hace? Se inflama. Lo mismo pasa cuando tú no tienes exposición a algo natural. Tu cuerpo crea un rechazo internamente a ese entorno artificial. Pero ni así. Entonces, cuando tú dices, no, que la salvación individual, sí, pero hay que reflexionar. Porque el objetivo de esta cruzada es que la gente comience a pensar. La gente ahora mismo, la peor gente en el mundo, para tu dialogar, son los que se gradúan con PHD, y son licenciados de ingenieros, porque están, ¿qué? Están instruidos no a pensar, sino están dogmatizados por la basura que le ponen las universidades. Si hay un momento en el mundo, ahora mismo, ahora mismo, que yo no quisiera estudiar ninguna ciencia de la salud, es ahora mismo en la universidad, viejo. Ahora mismo. Así es. En mayor tiempo, yo no me voy a estudiar ciencia política por hobby, en la universidad de tercera edad, porque me va a obligar a estudiar, yo quiero aprender ciencia política. O sea, a mí me encanta el conocimiento. Pero cada vez que tú hablas con un médico, viejo, o tú hablas con una persona que no es culpa, él no lo sabe, él es una víctima. Entonces, por ejemplo, tú vas a un pediatra, que es una víctima, no es culpable, le manda al niño una botella, un agua artificial, que hasta le ponen, hasta le ponen flúor, supuestamente, cuando el flúor es una neurotoxina, descojona la tiroides, y calcifica la clándula pineal. Sí, exactamente. Entonces, cuando tú hablas así como tú hablas, o hablo yo, aunque tengamos la razón, automáticamente aparece un estúpido que dice, pero, ¿qué título tú tienes? Digo, ese problema, que yo no tengo ningún título, tú lo tienes, y tú eres un malito borrego, ¿tú me entiendes? Entonces, seguimos. Para muestra un botón, yo simplemente doy mis energías que yo tengo, y mi contextura física, y cómo me siento. Eso es la mejor muestra que hay, la que comenté de mi hijo León. Mira, hay algo que el ser humano hoy en día, sabe más de carro que de su propio cuerpo. La mujer se llama de cartera, maquillaje. Y quieren más su carro que su propio cuerpo. Yo no le he hecho gasolina regular a mi carro, pero se bebe la peor agua. Yo le hago un calfá a mi carro, pero no se hace un hemograma a ver cómo está su sangre. Ni electrolito. Yo le hago un chequeo, cada cinco mil kilómetros a mi carro, y tu último chequeo, cuando tú te lo hiciste. Entonces, hay personas que aman más su carro que a sí mismo, pero yo espero que cada quien se ponga a investigar de la importancia de lo que estamos hablando aquí, tanto da el agua, porque el agua con todos sus minerales va directamente a nuestras células. Nos da mucho más energía. El agua es la gasolina de nuestro cuerpo, lo que nos da energía. Nosotros somos 76% de agua, y el planeta es 80% agua. Entonces, nuestra vida es agua, minerales, y luz solar, y el aire, que es lo más importante, señores. Tú sabes que la deshidratación es una de las cosas que más influye en la fuerza. Cuando tú, por ejemplo, llegas al gimnasio que no has tomado suficiente agua. O que no tiene el aporte correcto de minerales de agua, de agua correcta. Tu fuerza baja considerablemente. Y la gente me pregunta por qué es eso. Y yo le explicaba a las personas que nuestro ambiente interno es agua. O sea, nuestras células, todos estamos suspendidos en el líquido extracelular, el líquido intracelular. Y me preguntaba a alguien por qué tú le echas, o sea, por qué la importancia de la sal, o la sal, digamos, no sal por sal, porque no es solamente sodio, es los minerales en una sal que no esté refinada, o sea, que tenga exactamente como viene su fuente natural. Y yo le explicaba que es que nuestras células, la magia energética pasa internamente, adentro que está. O sea, tú puedes tomarte una proteína, comerte un carbohidrato, lo que tú quieras para energía, pero eso no garantiza que vaya a llegar como tiene que llegar en el momento justo internamente de las células. Eso va a acontecer por algo que se llama la bomba de sodio y potasio, que es una relación de sodio exterior y potasio interno y que comienza a haber una transferencia de un mineral y otro para que en esa transferencia pueda transcurrir ese líquido extracelular con esa carga de cosas que tú necesitas para que la energía vaya dentro de las células. ¿Qué pasa? Cuando hay un desbalance, porque no podemos ver los minerales como algo absoluto, mucho potasio te causa un paro cardíaco. O sea, no es un asunto absoluto, es un asunto de relación uno entre el otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes esa deficiencia o tienes una cantidad excesiva porque estás tomando un mineral que ya fue refinado para quitarle todo lo demás y además de dejar la parte X tú creas un desbalance y ese desbalance creo que se llama, yo lo llamo usualmente como si fuera un cortocircuito en esa transferencia energética. Por eso hay personas que yo digo muchas veces cuando yo asesoro a atletas de alto rendimiento digo casi siempre especialmente los maratonistas que tienen mucha demanda en las mitocondrias o sea, mucho ejercicio, la caída energética que le llaman la pared de ellos no es por falta de carbohidratos ¿sabes por qué? Por falta de electrolitos inclusive hay muchos tipos medio juqueados en la cabeza que para esta gente como que son disidentes y son lo que le llaman negacionistas hay un tipo que me comenta un amigo mío que corre maratones con 24 horas de ayuno solamente con sal no refinada y agua es bueno si te da una energía el ayuno sí, 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 sí porque limpia las mitocondrias tú no tienes esa basura en mierda inflamatoria de comer pasta ese tipo de vaina tú me entiendes el cuerpo por dentro está parado no está trabajando claro viejo el cuerpo está trabajando con tu grasa que tú tienes claro que sí tiene mucha energía entonces ahí viene la célula regeneración de células lo que se inyectan muchas personas como que le llaman el EPO exacto que se inyectan como como que se llama esto hormona de crecimiento tu cuerpo genera la propia hormona de crecimiento cuando tú le das 24 horas de ayuno cuando tú la has comido mira papo siguiendo con el tema si como o sea si tú puedes más o menos explicarnos como el proceso tú por ejemplo obviamente no nos tienes que contar los secretos industriales pero tú uno habla de que ustedes limpian el agua vamos a decir desde un punto de vista bacteriológico sin eliminar sin eliminar los minerales la toman de tierra pero escúchame papo te pido perdón porque hay una secuencia muy importante y yo tengo una pregunta que yo le hice a él antes de tú llegar que puede ser la que le dé valor a lo que está aportando él yo le dije a él oye lo que dije yo a él que en la tierrita que yo compré que voy a hacer la casita de campo hay un mineral hay un manantial hay dos ojos de manantial y yo le digo a él que esa agua yo me la voy a tomar pienso yo en mi ignorancia o en el conocimiento que yo quiero tener que me la voy a tomar porque no hay nada más pase arriba o sea es la parte más alta de la loma digo yo a él que yo voy a tener mi agua natural para yo no tener que comprar y tomarme mi agua y él me comentó algo bueno yo he analizado mucha agua acá en República Dominicana y me he ido a la parte más alta y todos los subsuelos dominicanos están contaminados tanto por la agricultura como por la ganadería entonces ¿qué sucede? la tierra cuando se humedece la tierra absorbe entonces por eso están todas las fuentes contaminadas pero todas todas una de las fuentes que se puede tomar todavía pero es peligrosa tomarla como la manda la naturaleza el agua de la sursa en la mata del falfán fui a hacer el estudio y tiene una cantidad de minerales riquísimo pero ¿qué sucede? si tú tomas en mucha proporción se te dañan todos los dientes te pudre el esmalte el esmalte te lo daña tú te vas y ves todos los viejitos yo entrevisté todos los viejitos de 80 100 años de 90 años esos sí duran mucho pero ninguno tenían los dientes y los niños cuando ya cruzan 12 años se les ve el puntico negro en su gran mayoría allá en ese lugar que yo fui donde toman el agua de la sursa le hice análisis esa agua tiene un poco de azufre y eso no deja que la bacteria encuben en el azufre es igual que lo que pasa con el agua del mar el agua del mar se puede tomar en pequeña proporción porque lo único que tiene todos los elementos de la tabla periódica se llama el agua marina el agua además no se contamina lo único que se contamina son los suelos yo subí un post en redes sociales escucha esto de un señor un biólogo como de 90 años que él decía que el concepto que hay hoy en día de que el agua marina está contaminada dice él que es mentira es mentira porque el agua mata todo lo que llega por la cantidad de sal que tiene sí que tú estás ensuciando el agua o sea ensuciándola o sea tú tiras algo que no es biodegradable tú estás poniendo algo que sí pero pero tú tiras un mojón ahí loco no se contamina no se contamina el agua no se contamina se contamina el suelo se contamina el suelo pero el agua no y yo subí ese video con un tipo como de 90 años un viejito que estaba como en una retirada le hicieron una entrevista y dice que una de las grandes mentiras de la actualidad es a mí él le dice viejo no existe tal cosa como contaminación de los océanos tú lo estás ensuciando pero la contaminación no todo lo que llega ahí todo el océano o lo degrada con el tiempo con los años lo reabsorbe pero que son cosas que contaminan quedan automáticamente neutralizados cierto o no así es así es entonces ¿qué sucede? Instagram me tumbó esa publicación luego me fui a Polo Barahona y me fui a la parte más alta de Polo Barahona que el clima es precioso pero ¿qué sucede? en Polo Barahona en la falda de la loma tienen un vertedero entonces me dice Erick Ferreira cuando fuimos y analizamos el agua digo yo tiene alta contaminación no podemos hacer nada porque yo quería traer agua de la loma en tanque de acero inucidable hacia aquí a Santo Domingo yo tengo más de tres años trabajando con el tema agua mineral hasta que en el momento donde yo sacaba la sílice para la empresa Barrigol y donde mi papá trabajaba de hace tiempo ahí estaba el diamante ahí estaba el agua cuando le hicimos análisis que Halvin vio el agua y dice ¿de dónde tú sacaste esta agua? que Halvin es del laboratorio que me dice sí, esta sí esta no esta sí esta más o menos esta tenemos que trabajarla me dice ¿y esta agua? ¿pero qué agua tan buena? y incluso él comenzó y una vez a consumir yo quiero consumir esa agua para mí y mi familia y la recomienda a otra persona y nosotros lo tenemos de la forma más natural la forma más natural es como toda industria tiene su secreto quien quiera conocerlo puede visitarnos a nosotros estamos ubicados en el kilómetro 22 de la autopista Duarte número 187 frente al parque industrial Duarte ahí tenemos nuestra planta nos pueden seguir por las redes sociales arroba agua también llenamos en botella de cristales en 330 ml 500 ml 600 ml 750 ml me hablaste del plástico el plástico es una pregunta yo le pregunté a él de la contaminación por si no los estrógenos ambientales y él me explicó algo que claro o sea que me dio mucho digamos que me hizo como que me hizo clic o sea yo pero lo explicó de una forma magistral envase de plástico y el agua que tomamos el envase de plástico no es dañino en sí porque si el envase de plástico tenemos una responsabilidad de tenerlo en un lugar algo que no tenga caliente podemos usarlo pero que es lo que sucede con el plástico el plástico cuando va a la fábrica de agua vienen en unos reformes entonces ese reforme no pasa por ningún sistema de ingeniería ¿qué es eso? reforme como la botella en miniatura que la hacen industria para que la por ejemplo un agua X que trabaja con botella para traer un contenedor por un tema de espacio para que traigan más botella entonces aquí la fábrica de agua tiene una sopladora de caliente de vapor y esa sopladora la sopla y le da el tamaño que tienen las aguas comunes de 500 como en forma vejiga exacto la sopla como si fuese una veiga con la forma y entonces ¿qué sucede? esa botella no pasa por ningún sistema de ingeniería entonces cuando la llenan directamente que pasa el reforme quedan micropláticos entonces aparte que quedan micropláticos cuando los ponen al sol esos micropláticos son los que van para nuestra célula entonces tú estás tomando agua homocid estás tomando agua con micropláticos pero la pregunta mía cuando tú dices que no hace daño ¿cuál sería el escenario en el cual que no hace daño? no, no tú me dices yo entendí no me malinterprete yo entendí la botella que cuando llega cuando llega directamente la industria lo cual quizás en su superficie que no está a la vista nuestra pues hay pequeñas partículas microplásticos que está esperando que si entra el agua se liberan entonces comienzan a nadar en el agua a nadar en el agua eso lo entendí perfectamente pero ¿cuál sería la solución por ejemplo para algún tipo de envasadora para poder evitar eso que pasa? yo entiendo que deben de lavar la botella primero esa es la respuesta que yo quiero escuchar y luego cuando van a ser trasladada a una distribución tiene que ser una distribución responsable en camiones cerrados que no le penetre el calor y para que el ser humano no no dañe su agua misión imposible en República Dominicana tú pasas por los colmados tienen todos los botellones al interpelie donde le da el sol por una gran cantidad de horas en el día bueno nuestros anaqueles disculpa Checo nuestros anaqueles son los únicos que no le penetran los rayos ultravioleta porque nosotros trabajamos con botellones también de policarbonato entonces nosotros sabemos la importancia de la frescura del agua y del policarbonato entonces nosotros nuestros anaqueles son impermeables impermeables no son como una nevera que nosotros hicimos la prueba fuera en el sol 33 grados dentro no pasó de 23 grados los botellones después que pasan de 30 grados tú tienes que asustarte con los botellones porque siguen siendo plásticos y empiezan a descomponerse y yo vi que el botellón de ustedes tiene una calcomanía como el cuidado del botellón y hay uno que sale el sol con las rayitas rojas como que no no lo ponga el sol no me recuerdo cual era eso es otra cosa el agua en botellones en botellas pláticas no se puede poner al sol porque el plástico va a contaminar el agua entonces cuando se pone al sol yo he visto personas que dicen mira que esa agua tiene alga pero el plástico porque el sol le da energía fíjate si tú que yo lo hago mucho coge una botella de cristales de la de nosotros y la pone en la mañana en el sol y la pone con una tapa como que o con un filtro que le genere aire y te toma esa agua al otro día en la mañana que le de la luz del sol y el agua se va a poner más espesa y tú verás la energía que tú vas a tener explícame esa vaina de nuevo explícame tú con una botella yo con una botella una vaina mineral tiene que ser la pone en el sol deja que su aire que le entre sea limpio que no tenga no haya partículas le pongo una telita arriba un paño para que respire para que respire y la deja que le dé el sol 24 horas y te bebe esa agua al otro día en la mañana y tú vas a tener una energía tremenda porque porque que me reten es que el sol el sol no está bien pero explícalo porque mira el sol es rico en vitamina D esa vitamina D debería entrar también a nosotros nosotros deberíamos coger sol en la primera hora de la mañana y más descalzo porque el sol despierta en nosotros lo que nos da la vitamina D real pero también tú tienes que ver lo que tú consumes porque si tú te diste unas alturas de pizza te diste un humo tomate cerveza tomate refresco de sabor aunque te pongan el sol te puede hacer algo pero no va a ser lo mismo efecto cuando tú tienes una alimentación sana cuando tú tomas una agua sana cuando tú tienes un descanso óptimo ahí tú te vas a sentir con una energía óptima bueno yo después que nos vimos en el gimnasio yo no me recuerdo pasó como una semana y te ordené los cinco botellones te acuerdas que me lo llevaste todavía no lo he acabado porque yo vivo solo o sea que los cinco botellones me duran me duran un tiempo te comenté que me fui de fin de semana a cabareta y me llevé mi botellón como iba para un apartamento no para un hotel me llevé mi botellón y tengo que decir que yo estoy encantado con el agua con el sabor hay una diferencia en sabor no es algo quizás que una gente lo note inmediatamente pero hay una diferencia pero hay una diferencia ahí yo no sé si 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 me equivoco pero se siente como un saborcito de de como el retrogusto como del como de los minerales los minerales se sienten claro tú lo sientes pero no es un sabor fuerte desagradable porque tú sabes que hay hay aguas minerales que son muy como muy por la sal muy exacto por la cantidad de sal porque hay diferente tipo de manantiales el manantial donde viene esta agua es de sílice la sílice es de lo que hace en el cristal y el cristal es lo que menos batería coge es más no coge la batería por eso los manantiales que nosotros íbamos son manantiales de alcilla entonces cuando un manantial es de alcilla la batería incuban más en la alcilla pero cuando el manantial es de sílice la sílice es una piedra y la sílice coge menos mucho menos batería si coge batería pero por eso en base a la tecnología que nosotros trabajamos es mejor nosotros trabajar el agua de sílice que trabajar el agua del pico Duarte para ponerte un ejemplo ¿qué pasó en el pico Duarte? ¿perdón? ¿qué pasó en el pico Duarte? no, no te estoy poniendo por ejemplo de manantiales que hay eso yo lo entendí o sea el agua va a caminar antes de salir o sea lo que sería el entorno viejo la piedra la mierda de eso si es por lodo o arcilla o si es piedra ese tipo de cosas es lo que tú te estás refiriendo en este momento pero ¿qué pasó en el pico Duarte? no lo que sucede es que en el pico Duarte hay muchos reuchuelos que salen que vienen de la alcilla ya entonces ¿qué sucede con la alcilla? hay personas que la alcilla ya están contaminadas porque todo el subsuelo dominicano lamentablemente decirlo incluso en el pico Duarte claro es que lo que te expliqué es que la tierra cuando se moja absorbe y sube todo o sea quiere decir que cuando la tierra se moja es como que chupa hacia arriba chupa muy claro chupa la tierra una esponja si eso lo sabía yo tu tierra viejo un vaso de agua viejo en una tierra seca que tiene sequía y la chupa coño que no deja nada pero esa parte de subir claro sube cuando se comunica cuando hay una comunicación homogénea también yo sabía cuando yo di en Tech ciencias naturales que daban como materia directiva el primer trimestre yo recuerdo que te explicaba en el ciclo del agua el agua viene de la parte más baja y va hacia arriba por eso que el manantial viene de arriba o sea el agua se arrastra hacia arriba o sea que ya voy entendiendo la relación buen punto ¿cuál es la diferencia que hace el trabajo que tú haces? o sea ¿cuál es la diferencia? o sea ¿cuál es el método como dijo Checo que ustedes emplean? mira nosotros ahora mismo estamos empleando un método ¿te refiere al método de venta o al método de producción? producción todo el tiempo recoger agua del manantial ah ok perfecto mira nosotros tenemos varios procesos de decante de agua de que el agua entra a nuestra fábrica está siendo monitoreada cuando cambia el pH incluso cuando llueve esa máquina se separa porque cuando llueve se mezclan varios ríos entonces ya hay otros ríos que están mucho más contaminados que otros y el agua entonces ya para nosotros no puede dañar la producción ¿y es que deja que el agua corra? que limpia de nuevo por decirlo así no separan la tubería de donde vienen vienen de Vía Altagracia en tubería separan la tubería se cierran y solamente trabajamos con el agua que tenemos en reserva llegan a una primera cisterna empieza el proceso del agua luego van a una segunda cisterna luego van filtrada por filtro de carbón filtro de sílice y filtro de jícara de coco luego pasan por un sistema de observación y ahí le hacemos análisis al agua ahí vemos como tan que frecuencia de batería hay en la tercera cisterna ya no existe una batería y ya en ahí nosotros trabajamos el agua la procesamos y la la sacamos al mercado ¿qué le da el pH al agua? el pH de la naturaleza el agua tiene un pH alcalino el agua nuestra tiene un pH de 8.1 que es un pH bastante bueno tú me corrigues el pH se lo da la dureza del agua el tipo de minerales el contenido de donde viene el agua por ejemplo cuando tú sacas un agua de aquí por ejemplo de Naco te voy a poner que estudié el agua de Naco también es un pH alto porque ¿qué es lo que sucede con el agua de Naco? que hay muchas personas que se están cepillando con esa agua y deberían saber esto hacen un pozo los edificios porque el acueducto solamente puede suplir el 30% en Naco entonces hacen un pozo y la mayoría del edificio tienen pozo con ese pozo se cepillan se bañan por el lado del pozo le hacen lo que le llaman un desfondado que tiran todo lo desecho entonces ¿qué pasa? esa agua que ellos se están tomando el agua ella está recirculando un agua filtrada por la tierra entonces los que son un poquito más inteligentes que se supone que son más inteligentes en Naco le echan cloro al agua entonces el cloro es un veneno peor ahí el cloro entra y te calcifica prácticamente hasta los huesos ya hay torres que saben de la problemática y están poniendo sistemas homos para bañarse están poniendo en todas las hay variadores que conozco estamos descojonados por todos lados yo vivía en un edificio en Arroyondo el culo porque el agua llegaba como tres veces a la semana cisterna no pozo porque el agua llegaba como tres veces a la semana y efectivamente en el parqueo pusieron un sistema gigante de osmosis por eso mismo porque el agua salía susísima miren algo seranda con un grajo para arriba y abajo para no bañar miren algo observen su ducha yo que me he hecho si no yo yo compro una ducha nueva en casa viejo y no tenía ni siquiera viejo no sé cuatro meses y ya está tapada entonces perdón saliendo un poquito de tu tema del agua mineral vamos a decir tuya tú si recomendarías que la gente tenga filtro de agua para el agua de bañarse claro ahí ahí el homo si te voy a decir algo yo trabajo con agua purificada también homo si para el que quiera agua homo si pero mi recomendación era un agua que yo estaba buscando para mí para mi familia y y ahora mismo quiero darla para Santo Domingo le voy a decir algo y lo voy a decir públicamente aquí por mejor que no esté yendo a nosotros nosotros no vamos a producir más de 10.800 botellones por día aunque la fuente no da 50.000 botellones por día porque nosotros no podemos abusar de la naturaleza y parte del beneficio que nos estén dando va destinado para reinvertirlo en la comunidad de Isamana para que cada día el agua tenga mucho más calidad y toda esa montaña que están por ahí trabajar con reforestación y pagar expertos para que cada día el agua en esa zona sea mejor porque el agua como me dijo una señora en el gimnasio esta mañana mira Leandri di tu agua muy buena y le dije a una compañera ¿cuánto cuesta el botellón? digo yo 100 pesos y dice ella esa agua está rara porque cuesta 100 pesos digo yo porque el agua no es mía el agua es de todo yo lo que estoy cobrando son los envases del botellón tengo un profi más o menos que un profi que yo me siento bien me siento satisfecho una ganancia pero yo no puedo agarrar y abusar porque tengo agua mineral que no es mía que es de Dios que es de todos nosotros yo lo único que estoy haciendo es un proceso de limpieza el agua sacando un agua con calidad para que el pueblo dominicano consuma parte del pueblo dominicano ya sea un 1% o un 2% de Santo Domingo que consuman consuman un agua de calidad la verdad que el camino a la felicidad es mallando en la ignorancia viejo porque yo pensando ahora que yo me baño como dos o tres el día y por ejemplo por encima de eso me cepillo la boca con el agua ya yo me cepillo la boca con una pañera de mierda loco atención atención piantini mierda que fuerte piantini oye por donde arranca el naco no porque yo voy en piantini naco no se lleven de mi llévense de ustedes busquen su propia conclusión cojan una botella llaman a un laboratorio y si no hay filtro háganle prueba y ustedes verán lo que ustedes están comiendo y tomando son ese fecal incluso con eso lavan los vegetales con eso lavan los vasos lavan todo entonces tienen batería y tienen muchísimas cosas que van donde el doctor donde los niños y no saben de dónde que tienen tanto parásito pero el agua que está conteniendo todo el parásito la calidad de agua con la que están lavando con la que se están cepillando los niños con la que se están bañando eso es lo que está y aparte tomando un agua homo si te baja la defensa tiene una defensa baja yo reto a cualquier persona que haga un reto de 21 días que se haga un hemograma antes de comenzar a tomar cualquier agua mineral no tiene que ser la bifrón cualquier agua mineral te dura 21 días tomándola y se hace un hemograma después de esos 21 días y usted va a ver la calidad del hemograma cómo le va a cambiar absolutamente todo solamente con consumir agua no pero yo yo no me echo hemograma pero yo te puedo sentir que te puedo decir que digestivamente yo me siento mucho mejor viejo es que tú tienes el agua que te manda la naturaleza el agua que el cuerpo necesita eso es lo que nosotros tenemos el agua que realmente el cuerpo necesita que no es un agua de bifrón es un agua de todo es un agua de República Dominicana es un agua quien pueda consumir sus primeros botellones que lo tenga bueno viejo yo no me voy a bañar como por cuatro días debería no conseguir como filtrar esa agua viejo porque tú me viste chipeando de la cabeza ahora viejo no no que yo no voy a perder tiempo yo no pierdo mucho tiempo con la vaina viejo de donde viene el nombre de una adversidad de una adversidad adversidad si yo tenía yo mi inicio fueron recogiendo aceite quemado cuando el aceite quemado lo botaban en los centros de servicio entonces yo iba a los centros de servicio y yo les cobraba por recogerle aceite quemado de los carros el aceite de los carros entonces yo decía te voy a a comprar te voy a a cobrar por botarte ese aceite para que no lo bote en la tierra cuando empezó el tema de medio ambiente y antes los talleres lo tiraban al suelo y yo comencé entonces yo lo vendía a diferentes industrias aluminio rome la fibra dominicana yo le vendía el galón a 5 pesos porque ellos los relojes y yo pues claro porque ellos lo usaban para la caldera entonces yo contribuía con el medio ambiente y vendía y me echaba mi efectivo cuando yo tenía 22 18 años de eso era que yo vivía me movía aquí en Santo Domingo eso para que la gente para que la gente vean que la maricona haría que ahora mismo la generación de todo el mundo quiere ser emprendedor tú no eres emprendedor hasta que tú no encuentres una pasión de hacer algo que tú lo harías prácticamente sin dinero hoy en día la gente quiere emprender para ser rico pero la gente no encuentra una pasión para hacer algo por lo cual le haga la diferencia porque lo haría tanto o lo hace tanto por amor que lo haría de forma gratuita digo yo te hablo de mi experiencia y también la de Checo tú me entiendes o sea yo fui a la universidad y toda la vaina pero mi pasión número uno es trabajar con cuerpos humanos con ejercicio y con salud la parte de prevención o tratar enfermedades con estilo de vida pero cuando yo te escucho conversando a ti tú prácticamente sin querer tú eres un emprendedor pero tú no emprendes para buscar el dinero tú emprendes por la pasión de cuidar el medio ambiente por hacer algo distinto tuviste el quizás el factor que te detonó esa visión del agua por la influencia con tu papá yo he ido sumando las cosas que tú he ido compartiendo con nosotros entonces eso es lo que se definiría para mí mi definición habrán otra por ahí al respecto pero hay mucha gente que deja de trabajar de producir para encerrarse a ver en qué va a emprender cuando el que emprende nunca se para y yo por mi caso particular yo trabajando como empleado hasta el año 2000 desde que yo comencé a trabajar con 14 años yo nunca dejaba hacer ejercicio o sea para mi ejercicio no es una moda y qué pasa que eso que yo hago que me puede hacer diferente porque no lo hago ni por moda ni por competencia sino porque me gusta y trato de encontrar cosas que vayan de la mano con lo que yo hago para mejorar mis ejercicios me da un conocimiento que la gente quiere que yo lo comparta con ellos y yo al principio cuando trabajaba como entrenador yo no cobraba yo ayudaba a la gente cuando yo comencé a trabajar con los primeros fisiculturistas yo no cobraba me pagaban un viaje pero yo no yo te ayudo porque me gustaba ayudarlos fíjate como tú dices yo hacía esto pero tú tienes más opciones quizás de hacer negocio tú lo veas como una forma de tú contribuir con no contaminar los suelos o el medio ambiente y tú rentabilizabas esa iniciativa fíjate como tú pasas del aceite a otras cosas luego los filtros luego esto luego como hiciste la tapita luego trabajando para la tengo una empresa de recogida de basura también ya tú sabes no, tú eres el final se llama transporte y construcciones dañez mira solo nada grande comienza grande y solo lo bueno se convierte en lo mejor yo estoy haciendo conjunto con un equipo de trabajo un agua con todos los estándares de calidad de primera y yo no estoy desesperado porque yo sé la calidad de producto que nosotros tenemos y como te dije nada grande comienza grande solamente el boca en boca y la persona cuando vayan probando y vean la calidad de lo que nosotros le estamos ofreciendo se darán cuenta de lo que le estoy diciendo acá hoy si tú siembra una mata de aguacate tú no puedes ir mañana a buscar aguacate ni puedes ir pasado ni puedes ir un año ni siquiera ni dos tú quizás puedes ir al quinto año dependiendo el tipo de abono que tú le eches a mata y cariño y de amor todo lo que tú haces con amor todo lo que tú haces con pasión todo lo que tú haces con cariño el dinero llegará solo pero si trabajas por dinero no te recomiendo que hagas ningún tipo de negocio o crea algo como esto que nosotros estamos creando papo te quiero dar la gracia por estar con nosotros la verdad que sí ha sido muy edificante o sea nos ha edificado bastante nosotros y tengo la certeza que a ti también de de eso que has compartido con nosotros fíjate yo salgo ahora con una perspectiva que tengo que digerir porque estoy estresado yo me baño y me cepillo con una huella llena de mierda que fuerte viejo claro porque que hay agua de pozo no automáticamente yo lo que yo voy a hacer yo voy a cobrar con él más tarde yo le voy a escribir para que me diga que filtro yo puedo poner dentro de la casa en la salida de las duchas o en la casa en la entrada de agua para entonces dejar para la ducha Mercola tiene unos bueno bueno mira hay un joven que se llama Kelvin que él hizo una propuesta quería hacerla con la alcaldía y todo como para despertar a la gente que le hacía prácticamente financiamiento el edificio para ponerle esos filtros porque son necesarios y óyeme lo más importante que hay en la vida somos nosotros mismos nada más importante que nosotros mismos ni siquiera un carro hay personas que le ponen ser a mi pro a su carro lo lavan yo siempre pongo el ejemplo del carro porque a mí me empata cuando yo veo una persona que se quiere más su carro que a sí mismo y el carro un objeto pero tuvo un carguache loco y hay tigres que le hacen el amor al carro loco tú ves que se sientan a ver cómo lo lavan con una jumbo y un plato de pastelito y quipa y los carguaches con aquella barriga ecológica que le da cobija al palo abajo porque no lo puede ver de pie y son extremadamente felices porque su carrito que ahorraron para poner su dinero en algo que es completamente degradable o desechable ni siquiera se esmeran en crecer intelectualmente ni culturalmente claro ese es el resultado del sistema que tiene a la gente estúpida pero cuando tú lo analizas de fondo no es juego viejo o sea ahorran comen mierda y ahorran para poner un juego de aro claro y a lo mejor esa persona va y se consulta con un médico o con un especialista en salud que me pasó en una ocasión un tipo millonario cuando digo millonario que puede dejar de trabajar ahora mismo joven casado y es muy amigo mío no puede ser el nombre de él porque me va a llamar para invitarme a tomar vino para hablar de eso porque él no es agresivo que una vez yo le mandé una pastilla de krill oil que es una omega 3 porque tenía unos perfiles de triglicéridos y otra mierda y él miró el precio y dice dame un descuento digo viejo pero son tres mil y pico de pesos y anda en un M3 que paga un igual para ponerle mantenimiento todos los meses al carro digo viejo tú lo que eres un miserable loco tú me entiendes pero ese es el mundo en que estamos viviendo y es el mundo que es resultado de un sistema que nos tiene completamente distraídos y enajenados de la realidad de las cosas que más importan así es hay gente como te dije que te dicen donde está la bombilletera del carro mírala ahí y tú le preguntabas donde está tu páncreas y te dicen no saben no saben ni siquiera gracias por la invitación gracias a ti por compartir con nuestra comunidad y con nosotros tanto conocimiento o información y creo que hemos dado un paso hacia adelante a conocer más nuestro cuerpo y aquellos factores que usualmente no tenemos ni la más mínima idea que pueden incidir en una vida plena o no te voy a decir algo voy a terminar como Sócrates sé tanto que no sé nada pero he investigado mucho y todo lo que he investigado tiene mucho fundamento y tiene mucho valor e incluso pueden buscarlo hasta en Google porque lo que estamos hablando acá hasta en Google te va a salir que lo que estamos hablando acá es real así que muchas gracias muchachos y hasta luego señores gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simó y Francesco Jeremian bye gracias